...diciendo que en la procesión que me parece que iba la madre... ...o algún familiar de ellos, no sé, si familia de Poncho... ...de alguien de ellos, de los componentes... ...la habían llamado por teléfono y la habían comunicado... ...de que había tenido eso, serían las nueve o nueve y pico... ...la habían comunicado que había tenido un accidente... ...y se habían matado. Yo no me lo creía, yo no decía, esto cómo va a ser posible, ¿no?... ...y entonces puedo decirte que cuando di la noticia... ...los teléfonos se caían abajo. Sí que en Granada fue un impacto tremendo y a las puertas del cementerio... ...la tarde que se esperaba allí que llegaran los féretros... ...yo no estuve, pero sí recuerdo las fotos en Ideal... ...las fotos tremendas, fotos de muchísima gente. Creo que de nuestra época por lo menos nadie se va a olvidar de... ...de ellos, ¿no?... ...son cosas que casi casi ni se pueden, ni se deben... ...bueno... ...yo sigo viendo a Los Ángeles... ...y me emociono de ese día. La gente era acojonante, porque la gente no se movió... ...y caía de verdad, pero duro, durante mucho tiempo del concierto... ...y la gente estuvo, y era tan emocionante el cariño... ...la sensación de pérdida que había en ese concierto. Que baja de la montaña... ...oliendo a nieve y al mar... ...haciendo cantar al agua... ...no lo dudes ni un momento... ¡Fuera Granada! Esto me ha venido un poco por... ...por cosas de la vida, ¿no?... ...y creo que hay que aprovecharlo... ...hay que aprender mucho, porque... ...en este negocio siempre se aprende... ...y bueno, y hay dos grandes maestros que... ...que aunque tienen ya sus años... ...pues siguen dando caña en el escenario, ¿no?... ...y eso es... ...alabable siempre, ¿no?... ...y hay que aprender de eso. Es que sin él no hubiéramos hecho esto... ...porque hay una cosa importante que es la voz... ...y la voz es la misma... ...o casi la misma que la del padre... ...y estás tocando la batería lo mismo que el padre. ¿Y tu padre qué pensaría en esto, si te habías... ...pues no lo sé... ...no sé si estaría dando las pescozones... ...o si estaría regañándonos... ...o si estaría aquí, pero... ...en cualquier caso... ...yo creo que... ...que estaría muy receptivo por lo menos al cariño de la gente, ¿no?... ...y... ...y bueno, quizás los ángeles pues hubieran... ...si hubieran estado, hubieran estado de otra forma, ¿no?... ...probablemente, no sé. Lo que más le hubiera gustado es que... ...que su hijo siguiera sus pasos... ...creo que sí, porque... ...porque desde pequeñillo... ...desde muy pequeño en Popi... ...su padre... ...casi casi le inculcó el ritmo y... ...porque empezaron a tocar... ...empezó a tocar la... ...la batería con las cajas de zapatos... ...que se las ponía ahí alrededor como su padre... ...y ponía las canciones... ...y las seguía igual, las seguía con su... ...y era muy... ...era... ...de a cinco años, cuatro años... ...era, era... ...y ya le gustaba, o sea que... ...seguro que a su padre le hubiera gustado... ...verlos... ...ahora. ...a qué es lo que quieres de mí... ...y tú ya lo sabes... ...sabes... ...sabes que la vida sin ti... ...de nada me vale... ...vale... ...yo solo a cambio te pido... ...que siempre pienses en mí... ...igual que yo... ...pienso en ti... ...dime, dime, dime... ...que me quieres... ...esto bastante... ...para mí... ...dime, dime, dime... ...que me quieres... ...no necesito... ...hombre, lo bueno que tiene Miami... ...bueno, de entrada... ...que Miami, entre comillas... ...no es Estados Unidos... ...o sea, esto está claro que es... ...aquí hay sangre latina... ...toda la del mundo, ¿no?... ...y entonces... ...sobre todo ahí... ...a nivel musical es extraordinario. Antonio, el bajista... ...estamos en mi... ...estamos en mi zona... ...estamos pasando un día fenomenal... ...estamos viendo instrumentos... ...esto es Sam Ash... ...es una tienda... ...que tiene muchos años... ...que tiene la sede en Nueva York... ...así que... ...esto antes era Mars Music... ...y bueno... ...pues aquí hay baterías de todo tipo, ¿no?... ...de las que a mí me gustan... ...así con nacaraos antiguos... ...como esta Tama... ...Star Classic... ...Star Classic... ...Los Ángeles utilizaban pues... ...la guitarra de la época de los Beatles, ¿no?... ...el típico bajo de violín Hofner... ...ustedes usaban Gretsch... ...usaban Gibson... ...usaban... ...no sé... ...las típicas marcas así... ...más emblemáticas, ¿no?... ...más legendarias de... ...que hoy día valen una pasta también... ...este es Agustín... ...que ha tenido como 400 guitarras ya... ...y va por la 401... ...¿qué es lo que más te gusta que dice la gente de ti de... ...como eres como guitarrista de tu estilo?... ...¿qué es lo que más valoras?... ...hombre... ...valoro que me pongan en un... ...en un estatus que yo creo que no estoy... ...hay un montón de personas que tocan la guitarra... ...pero... ...mil veces... ...bueno mil veces... ...estoy hablando de España, ¿eh?... ...mil veces superior, ¿no?... ...pero bueno... ...serán los años... ...este es Carlos... ...se va a gastar una pata... ...y en una guitarra... ...en las 8 de la noche, 56 minutos... ...a través de tu programa nocturno de Cita 12... ...y ya lo sabes... ...en cuestión de minutos... ...tendremos tu biografía musical esta noche... ...los ángeles de España... ...y naturalmente estaremos hablando con sus integrantes... ...acerca de toda su vida... ...de su música... ...y de este gran concierto... ...esto será en breve... ...aquí en tu emisora clásica 92... ...prepárate... ...bueno tenemos una pregunta por acá... ...y no sé si Agustín o alguien quiere responderlo... ...¿cuál fue el primer tema musical... ...ese éxito... ...que fuiste a conocer a Los Ángeles de España... ...a nivel mundial?... ...yo quiero dar paso a mi amigo Papi... ...que conoce la historia igual que yo... ...no va a decir... ...vamos el Papi... ...yo no viví esa época pero... ...puedo deciros que... ...que 98.6 fue la primera canción... ...¿no?... ...allá por el año 67 que... ...que fue el primer... ...la que primera lanzó la piedra ¿no?... ...y que mil gracias otra vez... ...le podemos dar gracias a Dios porque... ...falta el cantante de Los Ángeles... ...pero le quede el hijo... ...que a través del hijo... ...tenimos los momentos pasados... ...que nos hicieron felices en aquellos tiempos... ...muchas gracias... ...para mí es un orgullo que me diga eso pero... ...aquí debería de estar quien debería de estar... ...pero bueno como no se puede... ...yo lo hago lo mejor posible... ...jajaja... 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 ...jaja... ...jajaja... ...jajaja... ...ja... ...ya muy bien por el último... ...lo está dando la forma a la copa... ...jajaja... ...hola Carlos... ...muy buenas... ...Carlos Ávarez es un músico... ...extraordinario... ...completísimo... ...decía Rafael Trabuquelli... ...que su voz aguda era... ...el mejor techo... ...para los medios que ofrecía la voz de Poncho... ...y al mismo tiempo un gran guitarrista... ...que ha vivido en múltiples fuentes... ...y cuando lo veo... ...recuerdo a Paul Weller... ...me parece en sí mismo... ...un trescoldo maravilloso... ...siempre iluminado de los 60... ... ...y ahora llegué... ...clistrase pince werelecate en el gran 1995, ...siempre ha una estadosさ... ...y ahora llegué con pras... ...por lo temptation cuida en un Canelo... ...y ahora llegué... ...c перевvolta a la croquilla... No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa si en un motivo? ¿Cómo están mis chicos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.